Si tú quieres ser feliz, tienes que saber vivir En la vida lo mejor, con dinero no lo comprarás Los colores ya van a cambiar, con el tiempo se van a acabar Mira, mira cómo cambia, mira cómo brilla y se vuelve Pronto tú ya entenderás, lo que quiero ya de ti Que la vida te da más, si la sabes tú sola vivir Los colores ya van a cambiar, con el tiempo se van a acabar Mira, mira cómo cambia, mira cómo brilla y se vuelve Si tú quieres ser feliz, tienes que saber vivir En la vida lo mejor, con dinero no lo comprarás Los colores ya van a cambiar, con el tiempo se van a acabar Mira, mira cómo cambia, mira cómo brilla y se vuelve Los colores ya van a cambiar, con el tiempo se van a acabar Los colores ya van a cambiar, con el tiempo se van a acabar Los colores ya van a cambiar, con el tiempo se van a acabar